En una cortada dinosante haya dormido, cuando la tarde no se fallece un bolivín, un hombre solo con razón de lo cual no, como cualquiera a veces él necesita hablar, como el culipán que necesita confesar, si soy inocente y velar tengo que mandar y con la herida ya no me puedo arreglar, ahí dijo algo que muy bien no se tendría, lo dijo por robar, pero no pude adivinar, una murciada con un rey sin final, vamos pidiendo la puerta, el truco es cortiva y la prueba voraz, vamos para que mañana los huevos de nombre con la granja, vamos pidiendo la puerta, que el mozo se duerme y se quiere nadar. Dijo algunas cosas que prefiero no contar con el estadio, nunca he hecho que ya me llevas, si me perdonan el suspenso sin alivio, lo único que digo lo voy a preparar, es una volteada que me puse a mandar, para los que siempre piden algo que decir, no me calientan, es porque me vengan a buscar, me duerme yo también y se lo pido, con ese dolor que cae, se tiene que parar, yo me quedé en la zona y me puse a cantar, por eso vamos pidiendo la puerta, vamos pidiendo la puerta, el dueño del bar ya quiere cerrar. Hemos sallado muy bien el error, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Apareció casi bastante mejor. Muy bien tu cosa, hago la habilidad energética.